Ahora que ya no hay vetos o eso, se supone, porque sí sigue habiendo en algunos lados, Eric Heiser está feliz de tener trabajo en diferentes proyectos y en diferentes países. ¿Será que entre a Hollywood? No es fácil, ¿eh? Una cosa es decir que quieres ir a Hollywood y otra es que ya tengas oportunidades importantes. Vean. Aunque ya trabajador de Estados Unidos, Eric Heiser quiere seguir los pasos de Eugenio Derbez y Salma Hayek y algún día trabajar en Hollywood. Sí, me encantaría. Tuve la fortuna ya desde hace un par de años de poder cruzar fronteras. Ha sido muy emocionante filmar fuera de México. Me parece que como mexicanos tenemos mucho que dar, no solamente en nuestro país, sino hacemos cosas dignas de que el resto del mundo las vea. Entonces yo siempre feliz de poder cruzar fronteras, de seguir contando historias, no solamente en México, sino en el resto del mundo se están abriendo cosas. Mientras esto llega, el actor platicó que pronto podría viajar a Europa, pues hay una serie de proyectos a los que ha sido considerado gracias a su trabajo en series y películas internacionales. Pues lo mismo, hay muchas puertas. El mercado también en España se está abriendo. Antes era un tanto cerrado, se contrataban solamente actores allá y ahorita por medio de las diferentes plataformas de streaming podemos ver proyectos de todo el mundo y eso ha hecho que no solamente en España, sino en el resto del mundo se empiece a considerar talento de otras nacionalidades. Por esta razón, Erick reveló si en sus planes está mudarse de México. Ha sido por épocas, ¿no? De repente me toca, el año pasado pasé casi dos meses por allá, no solamente filmando, sino también preparándome como actor y haciendo un curso de artes marciales y de armas para el trabajo en cine, en televisión. Hasta ahora nunca he tenido la intención de, como tal, decirme voy a mudar a otro país, quizá porque no ha existido esta necesidad, ¿no? Sin embargo, creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles en México, tiempos que a mí me duelen mucho y también considero que uno debe estar en el lugar en el que quiere que las cosas cambien. Finalmente, el actor compartió si es que celebrará cinco años de noviazgo con Fernanda Castillo. Celebramos todos los días, la verdad es que yo siempre he dicho que el amor es algo que es como una planta, que hay que estar regando todos los días y así lo vemos, así lo consideramos y para nosotros es fundamental celebrar nuestro amor todos los días, seguir construyendo, seguir creciendo, no solamente en lo personal, sino también en conjunto. Sufanny Contreras se recuerda que solo aquí sale el sol. Mi hija, ese me gusta lo que hace, lo hace muy bien, ha sido protagónico nuestro de teleseries aquí de Imagen Televisión y el último trabajo que yo le vi fue la del recluso, donde hace precisamente un interno de la cárcel de Reynosa, ver a de los neonazis, no hombre, qué buen trabajo. Es buen actor, ya es que estuvo en Ingobernable, ha hecho varias cosas, está ahora más delgado porque va a estar en un proyecto, pero fíjate que el otro día estaba platicando con un actor que se llama Manuel García Rulfo y él bajita la mano, bajita la mano, ha hecho muchas películas en Hollywood, pero me estaba platicando que el trabajo es arduo, tienes que ir, estudiar allá, tener un buen manager, hacer cerca de 100 castings por mes para que de 100 ahí te den oportunidad de uno. Y él está ahora, para que lo ubiquen, en Perfectos Desconocidos que se acaba de estrenar, él es uno de los protagonistas, este chico Manuel García Rulfo. De los Perfectos Desconocidos. Sí, es uno de los Perfectos Desconocidos, pero en el cine acaba de estar en una película que se llama Viudas, con un personaje importante al lado de Liam Neeson. Y hay muchos mexicanos que a veces no sabemos y están triunfando en Hollywood, como él. Es que también falta un poco de relaciones públicas. Sí, como que él no lo ha dicho. O sea, tener un PR que lo ande diciendo, que esté llevando unas fotografías, que esté llamando a los medios, convocándolos, para que la gente también lo sepa, y las redes sociales son muy importantes. Pues sí, porque acaba de hacer una película con... Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.